La Asociación de Comerciantes Mayoristas de Provisiones de Santiago inauguró la vigésimo cuarta versión de Expo AmaproSan 2012 con la participación de unas 80 empresas. Luis Manuel Váez con detalles. Durante la inauguración de Expo AmaproSan 2012, el presidente de la entidad define de preocupante el alto índice delincuencial existente en importantes ciudades del país. El dirigente comercial exhortó en ese sentido a las nuevas autoridades a instalarse el próximo 16 de agosto a fin de que se haga frente a ese problema que viene causando estragos en el seno de la sociedad. La inseguridad que ha habido en la Nación Dominicana en los últimos tiempos afecta la inversión extranjera y local, por lo que es tiempo que juntos pongamos freno a ese fenómeno que tanta preocupación nos causa. Expo AmaproSan 2012 dedicada al presidente de Industrias Macier, Francisco Quesada, quien destacó la importancia del evento empresarial. Francisco Quesada es conocido como un gran innovador de la industria química en la República Dominicana, ya que fue él quien creó y revolucionó el envase de productos que solo se vendían en sobres como es el coloro, entre otros. Ser elegido como padrino de la Feria AmaproSan 2012 es un gran honor para mí y lo siento aún más interesante cuando viene de la mano de una institución que por casi 50 años ha realizado una impecable labor a favor del comercio de Santiago y la región. La bendición del evento estuvo a cargo del arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, ya que él mismo forma parte de la celebración de la fiesta patronal del patrón Santiago. Expo AmaproSan 2012 se desarrolla en los parqueos del Gran Teatro del Estribao, el cual está pautado para concluir el próximo domingo y donde se ofertan al público productos y servicios. En Santiago, Luis Manuel Váez, CDN.